Máquina pa'lante, máquina pa' atrás Todo lo que tú digas, pa' ti tu mamá es más Máquina pa'lante, máquina pa' atrás Lo que tú dices y no hace Fuck you and fuck that Una y otra vez, si por qué me da la gana Prueba del presente, el extraditado del mañana Promiscuas mentes cortas, les obsesiona fama Corto aspiraciones de Dalai Lama hasta Osama Brack Cookers Ramps to playas pa' escuchas viciosos Por si acarraptría y la carabina Eddie Ambrosio para show up and down We've run este negocio Hoy visto de éxito, extirpe plagosos Si te he visto no me acuerdo Recuerda, anda por la sombra El sol se seca, la mierda Apago fanfarrias, opaco indumentarias Micro from titanium, forja barras sanguinarias En guardia, la vanguardia, expansivos pasos tenso Fuera, dentro, aquí, allá, psicométrica, infecto Inoperantes sufren en mente al mi cuerpo Al natural, F.A.C.A.N.C. sin injertos Claro, clarísimo, esto guta y azuta Supa por reinasado Onde el suelo machuca Bumba, infrarrojo Psychométrica, bazooka Highcore, hardcore, movement Directo a tu nuca Claro, clarísimo, esto guta y azuta Supa por reinasado Onde el suelo machuca Bumba, infrarrojo Psychométrica, bazooka Highcore, hardcore, movement Paquete de cocote en estereos vivo Perfil bajo excibo Skills tipo imanes, traqueteo con sigilo A.D.A. Representa, ok Hakemate, arahuaco estilo flaco Lemitellia, que lo que Almirate Smog City Wea, wea Jungla tropical, salitre, full loquera Santo Domingo, siste en cocolaje Sin warfea Todo el mundo corre y vuela Hasta el que no ha nacido Ya josea Roomba, sin papas hace Root boys, nunca empate All my people got new fear Paqueteate, apecociate Empuñate, picoteate Con sopita guisate Salate al punto Y con picante, maticate Feel me? Entendible antología Vital bacanería En negritas, culpa mía Facundo Rodney Watch out No lo comía Bumba de vuelta atrás Este ambiente lo exigía Claro Clarísimo Esto gusta y azuta Supa por Rina Sound Onda el suelo machuca Bumba infrarrojo Psychométrica bazooka Highcore record movement Directo a tu nuca Claro Clarísimo Esto gusta y azuta Supa por Rina Sound Onda el suelo machuca Bumba infrarrojo Psychométrica bazooka Haco gaco movement Movilizando nukas Naibara pupa Sabe cocolaje No es que queremos Naturalmente nos sale Platano Power Raco roctanaje Todo el mundo cabeceando en vila Y loquísimo Naibara pupa Sabe cocolaje No es que queremos Naturalmente nos sale Platano Power Raco roctanaje Todo el mundo cabeceando en vila Y loquísimo Máquina pa'lante Máquina pa'trá Todo lo que tú digas Pa' ti Tu mamá Máquina pa'lante Máquina pa'trá Lo que tú dices Y no haces Fuck you And fuck that Claro Clarísimo Pacundo González Supa por Rina Sound Draft on a track Bumba infrarrojo DJ Surco Sir Brickgansta Highcore record movement Llegale Claro Clarísimo Esto gusta y azuta Supa por Rina Sound Onda el suelo machuca Bumba infrarrojo Psychométrica bazooka Highcore record movement Directo a tu nuca Þ éx regular 요 No S openly Chubby 24 24 2030 24 48 29 29 28 32 30 30 61 They 30 Armenia 28